Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 25 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el Departamento Arauca, hoy llegó un grupo de policías a la capital araucana para reforzar la seguridad durante el proceso electoral que se avecina o que se realiza este fin de semana en todo el territorio colombiano. El mismo alcalde del municipio de Arauca fue el encargado de darle la bienvenida a los nuevos policías que llegaron a la capital araucana a reforzar la seguridad para las elecciones de presidencia que se llevarán a cabo este fin de semana. Bienvenidos a Arauca, 120 mil habitantes de nuestra capital, 72 barrios, 64 veredas. Le dan la bienvenida. Como alcalde del municipio de Arauca, muchísimas gracias a la Policía Nacional, porque está cumpliendo la Policía Nacional con el compromiso de que en el plan de democracia iban a embriar refuerzos para que estas elecciones transcurrieran en la completa normalidad. En nombre de todos los 120 mil araucanos, bienvenidos a Arauca, vamos a trabajar en equipo, debemos estar unidos porque tenemos muchos enemigos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le dio a conocer que en esta región del país hay muchos enemigos de las autoridades. Como institucionalidad, como policía, como ejército, como armada, tenemos personas, entidades que nos van a atacar, pero si trabajamos en equipo de la mano de Dios y con Dios en el corazón, vamos a salir adelante. Se van a dar cuenta que trabajando en equipo paga. Y estas elecciones, con la bendición de Dios y el trabajo de la fuerza pública, el trabajo de la institucionalidad, de los entes de control, todos por el mismo camino, sacaremos adelante este proyecto tan bonito que se llama las elecciones del 29 de mayo. Y segunda vuelta, si se necesita o si el pueblo colombiano así lo decide. El burgomaestre le reintegró nuevamente la bienvenida al municipio de Arauca y que hay que trabajar en equipo por la seguridad de la capital araucana. Bienvenidos a Arauca. Trabajemos en equipo. Gracias por el trabajo que nos dan. Gracias por la seguridad que nos brindan. Dios los bendiga a ustedes, a su familia. Nunca vamos a tener cómo pagarles a la Policía Nacional, al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, porque ustedes entregan la vida por la seguridad y la tranquilidad de todos los araucanos. La Administración Municipal de Arauca le da la bienvenida y les abre las puertas. Allá encontrarán muchas amistades, un amigo más, un servidor de ustedes. Dios los bendiga. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional que llegaron a Arauca de inmediato iniciaron con sus labores encomendada por la Dirección Nacional.